El Instituto Pons trae para ti tu telenovela Amores. Susana dejó todo por Iván, ahora él la abandona. Entonces, ¿qué significó todo esto? Teníamos necesidad el uno por el otro. Si me fui de mi casa, es porque estaba confiada que lo nuestro iba a durar. Lunes 9 de la noche, Azteca 13, imagen de nuestro México. El dolor de cabeza hace que no le quieras ver la cara a nadie. Toma algo realmente eficaz. Aspirina, ríete del dolor de cabeza. El Universal cumple 85 años de estar siempre con usted y un año de haber sido rediseñado completamente. Pero todos los días se moderniza más y más con la más completa primera sección, los mejores suplementos especiales, la más amplia sección cultural, el aviso oportuno líder absoluto. ¿Quiere más? Suscríbase a El Universal por solo 1.200 pesos anuales y reciba todos los lunes la más inteligente revista política, Bucarelli 8. El Universal, el gran diario independiente de México. En The One todo está listo para que pases unas vacaciones modelo. Porque en todas tus compras a crédito mayores a 600 pesos, llévate una cámara por solo 60 pesos. Vine a unas vacaciones modelo en The One. En tus compras a crédito en Salinas y Rocha, llévate gratis una hielera y por 549 pesos una grabadora con CD. Salinas y Rocha, renueva tu vida. Así como yo, hay profesionales que encontramos la mejor opción. En el CNSI, desde 6 meses y desde 119 pesos semanales, con equipo Pentium por alumno y maestros capacitados, puedes estudiar un profesional en cómputo, inglés o en diseño gráfico con validez oficial. Grupos reducidos y clases 100% prácticas, bolsa de trabajo, cibercafés y en tu inscripción, tu cuenta de correo electrónico gratis. Por un mejor futuro, inscríbete hoy. ¡Vívelo! La gira Vive Sin Drogas ya regresó. Espera el mensaje de vida en tu ciudad. 17 ciudades fueron testigo. 100 mil jóvenes nos escucharon. Solo faltas tú. Únete a esta gran campaña. La gira Vive Sin Drogas es para ti. Fundación Azteca. Por un México sin drogas. La gente te respeta o por miedo, o por dinero. Yo conozco otra. Un hijo varón. Un heredero. El heredero será nuestro. Yo sé que aprenderás a quererme. Podrías quererla, pero nunca amarla. Cuando seas mía. Próximamente. Azteca 13. Imagen de nuestro México. Tranquilo, tienes mi palabra. Don't worry. Don't worry. Be happy. Seguó el paquete. Tal como te lo promete. DHL. Cumplimos sus promesas. A ese momento, importantísimo momento para sus maridos, se le llama... Call. Vamos a ver si todo lo está entendido. Se quita lo de Frens o dispara. Call. Por eso sus maridos no las pelan los domingos. Yo cuento uno, dos, tres, y ustedes gritan... ¡No! ¡Uno, dos, tres! ¡No! Mucho ruido, señoras, y muy poca emoción. Y en el momento por el cual hemos... Buscamos tantas cosas en la vida que a veces se nos olvida vivir. Saber vivir. Añejo de la carne. Saber vivir es no excederse. ¿Raíces grasas, puntas secas? Tu cabello es complicado. Nuevo Fructis de Garnier. Raíces grasas, puntas secas. Fructis de Garnier. Está comprobado. Ahora raíces sanas y puntas reparadas en solo tres aplicaciones. Fructis. El cabello brilla con toda su fuerza. Garantizado por Laboratorios Garnier. Admítelo. Te encantaría tener un Nivada. Nivada. La colección que deja huella. ¡Holanda, banda! Gira, gira, vuelta, vuelta. Es Corneto, es Holanda. Buena onda, dale Holanda. Gira una vez más. Tu vida, mi vida. La vida con Corneto. Y es solo con Corneto que tu vida gira y gira. ¡Arriba, arriba! Arriba con Holanda. Y es solo con Corneto que tu vida gira y gira. ¡Gir, gira, gira! Corneto. Rico de corazón. Digo a camino. ¡Gir, gira, gira! ¡Gir, gira, gira! Piesa y agar. ¡F Ekесりción! ¡Fание! ¡File a naxado!